Se viene el evento deportivo preferido de todos, en el que podrás compartir con tus ídolos de siempre y tus conductores favoritos. El Clásico de la Lupa, en vivo y en directo, este domingo, desde el Esportivo San Lorenzo, a partir de las 8 horas. Entrada libre y gratuita. El Clásico de la Lupa. Por Telefuturo.